¡Suscríbete! Entonces he estado mirando varios tags navideños por Youtube y tal Y he ido cogiendo las preguntas que más me gustaban de varios que he ido viendo diferentes Y he formado un poquito mi propio tag con esas preguntas Y nada, pues espero que os guste y vamos con las preguntas ¿Cuál sería tu regalo perfecto para esta Navidad? Pues la verdad es que cualquier detallito me hace mucha ilusión Me tendríais que ver la mañana de Reyes porque en mi familia se suele regalar en Reyes, no en Papá Noel Aquí en España se celebran los Reyes Magos Pues me tendríais que ver la mañana de Reyes O sea, esa mañana paso a tener 6 años otra vez Me hace muchísima ilusión abrir regalos pero ya digo Que cualquier detalle por muy simple y sencillo que sea me encanta Eso sí, menos los calcetines Es que no entiendo la gente que regala calcetines que se le pasa por la cabeza Y seguro, seguro que todos hemos tenido alguna vez algún familiar Que ya sea en Navidad o en cumpleaños y tal Nos haya regalado, a vosotros también nos haya regalado calcetines Segurísimo, segurísimo Porque siempre está ese típico familiar Y no sé, es que no entiendo ¿Quién regala calcetines? Pues bueno, cualquier detalle, menos los calcetines ¿Cuál sería el peor regalo que te han hecho en Navidad? Calcetines Pero tengo que aclarar Es que son calcetines de esos bastante simples y sosos Y a mí me encantan los calcetines, por ejemplo, tengo calcetines de One Piece, de Batman, de Iron Man Me encantan los calcetines con temáticas y no Los calcetines lisos, aburridos y sosos Entonces, no, encima me regalaron esos típicos calcetines aburridos Entonces, no, calcetines no Gracias ¿Alguna vez pediste un regalo y nunca te lo dieron? Sí Cuando era pequeña, cuando salió la PS1, la Playstation 1 Estuve dos años, de hecho, pidiéndola por Navidades Y nunca me la trajeron Ya os digo que mis padres nunca han sido Ya lo dije en el tag del gamer Que a mis padres, no sé por qué Siempre les ha costado comprar consolas Y tuve la Game Boy Color de pequeña y dando mil millones de gracias Mejor recuerdo de Navidad Pues para ser justa voy a decir un momento con cada parte de la familia Y uno de los mejores recuerdos con la parte de la familia de mi madre Sería la Nochebuena del año pasado, de 2014 Que, no sé, fue una cena que me lo pasé súper bien Y luego estuvimos jugando al Just Dance y no sé, fue... Fue muy divertida Y luego otro momento es con la parte de la familia de mi padre Que ellos tienen una tradición que a mí me encanta Y es que un familiar se disfraza de Papá Noel Y a la hora de dar regalos a las doce y media o así Esa parte de la familia sí que celebra a Papá Noel, no los reyes Y se disfrazan de Papá Noel Apagan las luces, ponen como velas o lamparitas con luz muy tenue Para que los niños no reconozcan al familiar Pone voz a Ron así para que no le reconozcan la voz Y se pone a repartir los regalos Y entonces ves a los niños con una cara de ¡Oh, es Papá Noel! ¡Papá Noel! Y los ves así y hay algunos que se asustan y tal Y no sé, me encanta ese momento Porque por eso, por la cara de los niños y porque yo también he sido niña Y esa tradición lleva muchos años en la familia por parte de mi padre Y también he sido niña y me he creído que era Papá Noel, de verdad Entonces, no sé, me gusta mucho ese momento ¿Canta una parte de tu canción navideña favorita? Pues la verdad es que a mí no me gustan mucho ni los villancicos ni las canciones navideñas Pero bueno, si tengo que elegir una Elegiría la canción de Gothic Christmas de With Intentation Que la verdad es que With Intentation hace tiempo que no lo escucho Pero es un grupo que escuchaba mucho cuando era... hace unos añitos Y me gustaba bastante Y cantar un trozo de canción Es que encima está en inglés esta canción Pero bueno, vamos allá Y bueno, pues ahí tenéis mi trozo de canción Me la he tenido que poner porque ya digo que es en inglés y no me la sé de memoria Espero que no lleva hoy ¿Qué es lo que menos te gusta de la Navidad? Pues lo que menos me gusta de la Navidad es que cada vez más Se va perdiendo un poquito los valores de la Navidad Es como que... Se da importancia más a otras cosas, ¿no? Como por ejemplo al consumismo, al tema de los regalos y tal Que vale, los regalos molan, son importantes y tal Porque yo soy la primera que me encanta hacer regalos Me encanta y me gusta también recibirlos, obviamente Pero sobre todo me encanta hacer regalos Porque me encanta ver las caras de los familiares, de los amigos cuando los reciben Pero yo creo que eso debería ser algo secundario Lo principal de la Navidad, para mí al menos Es el poder estar con la familia Yo tengo una tía que vive en Londres Y la veo dos veces al año La veo en Navidades Y hay alguna Navidad que ni siquiera ha podido venir Pero normalmente viene todas las Navidades Y entonces es de las pocas veces que la veo al año Ya digo, dos veces, como mucho la veo al año Entonces me gusta esa... Esa unión familiar Es lo que más me gusta de la Navidad Entonces yo creo que las grandes marcas El... Ya es Navidad en el corte inglés Pues no, no El consumismo... Como segundo plano No debería ser lo más importante de la Navidad El tema de los regalos O la gente que va como loca a comprar regalos Que vacían la tienda entera No, lo importante es estar con la familia Pasarlo bien, disfrutar de los tuyos Ese es el verdadero mensaje de la Navidad Para mí ¿Haces una lista de tus propósitos de año nuevo? No, porque me parece una tontería hacer una lista Porque la mayoría de veces no se cumple Por ejemplo El propósito más común para el año nuevo Que... Que más... Más se escribe Apuntarse a un gimnasio No te apuntes en una lista Que quieres apuntarte a un gimnasio Ves al gimnasio Y apúntate directamente allí Sería un poco como la frase que dice Yoda De... Hazlo o no lo hagas Pero no lo intentes Pues aquí sería Hazlo o no lo hagas Pero no lo apuntes en la lista Hazlo Y ya está Entonces no, no Es que no me gusta No me gusta la lista de año nuevo Porque es que me parece una chorrada La verdad ¿Qué prefieres regalar o recibir los regalos? Pues esta un poco la he contestado antes Cuando he dicho que me gusta más dar regalos Porque me encanta ver la carita de la gente Sobre todo la de mi primo pequeño Es que me encanta Me encanta Más que recibirlos Recibirlos también Me gusta mucho, ¿eh? Que ya digo que tendríais que verme la cara El día de reyes La cara de niña de 6 años La ilusión Es que... Vamos Es que parezco una niña pequeña Pero me gusta más dar los regalos Y ver la cara del otro ¿A qué hora te enteraste de que los reyes o papá no eran los padres? Pues creo que fue cuando tenía 11-12 años Porque mi padre guardaba el coche en un garaje Y en ese garaje tenía Bueno, sigue teniendo Tiene unos trasteros Donde guardaba, pues Las cosas Un trastero Y, pues Ese garaje es enorme Entonces a mí me gustaba de pequeña irme con la bici Mientras mi padre, pues Hacía cosas Lo ordenaba Buscaba cosas Guardaba cosas, etc Pues yo me ponía con el garaje A dar vueltas con la bici, ¿no? Pues de eso Que no sé por qué me dio Por acercarme al coche Me asomé Y vi lo que me había pedido ese año por reyes Que era la mansión de Polly Pocket Y entonces la vi ahí Y dije No quise decir nada Fíjate, me callé Hasta después de recibir el regalo Porque dije Ostras Si ellos son los reyes Y ahora les digo que lo sé A lo mejor ya no me hacen el regalo Entonces yo me callé Y no dije nada Me alejé del coche De hecho ya no me volví a acercar Y cuando pasaron los reyes Cuando me regalaron la mansión Dije Yo sé que soy los reyes Mis padres ahí diciendo No, no ¿Cómo que nosotros los reyes no? Y yo sí Porque vi este regalo En el coche de papá Fue muy gracioso La verdad Y hasta aquí este tag navideño Espero que os haya gustado Como ya decía al principio Quería traer un vídeo así Un poquito diferente Un poquito más relacionado Con la Navidad Y por cierto Podéis ponerme en los comentarios Si queréis Lo que contestaríais vosotros En este tag Porque a mí me gusta A veces me cuesta un poquito contestar Porque no tengo tiempo y tal Pero siempre leo todos los comentarios Y me gusta Me gusta leer Lo que vosotros opináis Y todo eso Así que si queréis En los comentarios Me decís vuestras respuestas Y antes de despedirme Desearos unas felices fiestas Una feliz navidad Que disfrutéis muchísimo De la familia Que ya sabéis Que es lo más importante Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Un besazo enorme Y hasta la próxima Jojojo Felices fiestas Y feliz navidad Para todos y todas Que no me pienso Poner este maldito gorro De mierda No Me niego Este año no Oh espera Eso es una chuche Bueno Podemos negociarlo Tranquilamente Nym 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 Lo que hay que hacer Por una chuche Nym 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 Qué rica Oye Humana ¿Tienes más chuches? ¿Tienes más? ¿No? ¿No hay más chuches? Sí choco Pero Dame mi chuche No Pues entonces Me quito el gorro A la mierda Tengo miedo Mi humana se ha vuelto loca Pero qué coño Me has Ups Qué ha pasado Se ha movido esto Qué coño Me ha puesto en la cabeza Por favor Si están viendo esto Adópteme Eh, eh, eh ¿Qué estás haciendo? Ups Esto no está pagado Chuche Pringao Mira lo que hace Pringao Eh Que el grado estruzario Hoy es Nochebuena Y mañana Navidad La Virgen y San José Para, 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 para Pero con el embudo este Que llevo en la cabeza Es que no se puede hacer nada Puta vida, Tete Hola, os quiero desear Feliz Navidad Porque, mmm Qué huesito más grande